Buenas a todos, estamos en la segunda parte de la charla. Buenas noches para nuestros queridos espectadores. Aquí estamos una vez. Buenas noches para nuestros queridos espectadores en Asia. ¿Tenemos alguno en México, alguno en Estados Unidos? A Asia aún no hemos llegado, pero llegaremos. Buenos días. Bueno, están ahí al mediodía todavía. Si están en este o en oeste. Si están en San Francisco son nueve horas. Si están en la costa este son seis horas. En San Francisco, en Asia, en todos los lugares del mundo, en todos los rincones hay seguidores del Real Madrid. En el Congo, en Sudáfrica, en Algeria. El otro día Pablo veía yo eso del corazón, el documental ese, en el corazón de la 14. Lo más emocionante del documental para mí es el final, que es cuando salen todas esas peñas repartidas por todo el mundo, festejando como locos la consecución de la 14. En todos los países del mundo, en los continentes de Nueva Zelanda, en Australia, en África, en todos los países, en Sudamérica, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, en todos lados. Es decir, que el Real Madrid es un sentimiento planetario y eso es lo que hace a Madrid absolutamente inmenso. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de Mbappé. Vamos a hablar de una leyenda del Real Madrid. El Real Madrid está encantado de cómo juega últimamente, que se llama Luka Modric y que fue víctima de muchas críticas el pasado domingo. Pero, pero, hay que decir, y si Xavi Hernández estuviese aquí, lo diría mejor que yo, eran las dos de la tarde, hacía sol, el césped estaba seco, entonces, ¿cómo le puedes pedir a Modric que juegue bien en esas condiciones? Yo, aquí te diría lo mismo que hemos estado hablando antes de los embalses, ¿no? Es decir, a los datos me limito. Es decir, Modric ha jugado siete partidos con el Madrid y el Madrid no ha ganado ninguno. Más o menos esos son los datos. Es decir, la titularidad de Modric es absolutamente desastrosa. Perdona, fue titular en Getafe que ganó 0-2. ¿En dónde? ¿En Getafe? En Getafe, sí, quitando… Es de 7-5. Es decir, esos son datos incuestionables. Luego, por otro lado, es incuestionable que Madrid tiene 38-39 años, no sé cuántos tiene, 38, ¿no? 38, cumple septiembre, 39. Con 38 años uno no está, por pequeño que sea, físicamente no está en condiciones de estar al nivel que un equipo como el fútbol de primera exige. Es decir, porque el problema que tiene el fútbol para este tipo de jugadores es que físicamente cualquier chaval que esté jugando en primera división es un portento. Tú podrás tener jugadores que son aún superiores físicamente, pero cuando tú estás limitado físicamente, como es el caso de Modric, por una cuestión de edad, es decir, pues lo notas porque se te anticipan, porque te tapan con mucha más facilidad y porque tienen una energía que tú no tienes. Lo cual, pues año tras año, pues se le va notando y este año se le nota bastante más. Y luego, pues hay otra también que también le resta y es que él no está contento. Modric está absolutamente descontento con el papel que le ha otorgado Ancelotti este año. Bueno, no acepta ser suplente, no acepta ser el jugador número 16 en el Madrid y esto, pues quiera que no, también se nota dentro del campo, ¿no? Pues lo mismo, alguien que está contento en su puesto de trabajo no rinde igual que uno que está descontento. Eso lo sabe cualquiera. Es decir, todo eso suma. Todo eso suma. Y luego, bueno, pues también por lo que tú dices, ¿no? Que jugar a las dos de la tarde también debe ser una putada muy gorda. ¿Eso no fue el mejor partido del Madrid? No, no, fue el mejor, fue el peor. No fue el mejor, fue el peor. Es decir, fue desastroso. Fue un partido desastroso con un arbitraje otra vez que nos perjudicó. Pero yo no me agarraría al arbitraje porque yo creo que en Madrid jugó rematadamente mal, ¿no? Es decir, fue una cosa horrorosa, horrorosa. Pero bueno, tú decías el otro día que ya estaba teniendo Ancelotti problemas con la gestión del caso Modric. Sí, es cierto. Pues, ¿cómo crees tú que puede gestionarlo de aquí hasta final de temporada? Pues yo creo que Ancelotti tiene que cortar de raíz. Él ya se reunió con Modric y le explicó que el papel iba a ser poco menos que residual, pero se tiene que sentar otra vez y decirle o decidir no volverlo a sacar, salvo que sean partidos que estén absolutamente resueltos o sean partidos intrascendentes, que en Madrid ya tenga asegurada la consecución del título. Porque de otra forma yo veo un problema muy serio. Pero muy serio. Además está tapando jugadores como el de Aguilera, al que sacó Ancelotti, pero creo que coño no, pues se ha echado al cinco minutos. Porque es que no le das tiempo a hacer nada, ¿no? Y son jugadores que deberían ir creciendo, ¿no? Y que estos partidos, como el partido del Rayo, pues son partidos para parar a estos chicos que le están, ¿no? Es decir, porque cuando tiene sobra... ¿Qué menos que media hora a Modric? Bueno, a lo mejor darle 20 a Ardagüller y 70 a Modric. ¿Qué menos que media hora? ¿Qué menos que media hora, hombre? Con el desjuento. Al minuto 55 saca a la Modric del campo. ¿Tú tienes información secreta del caso? Que no está trascendiendo y que es mucho más grave de lo que parece desde fuera. No, lo que sé, lo que me consta, es que Ancelotti ya habló con él y le explicó que iba a tener un papel residual. Y ese fue su estallido de cabreo que lo obtuvo en una llamada esa de selecciones, en un parón de selecciones y que se explayó a gusto. Y luego, bueno, pues le volvió a llamar la atención por lo que había dicho, porque era algo que debería haber quedado entre los dos. Y bueno, lo que pasa es que Ancelotti le tiene un cariño especial a Modric, como se lo tenemos todos. Es decir, que yo también se lo tengo, ¿no? Ahora lo que yo no estoy es ciego y Ancelotti tampoco. O sea, Ancelotti debería medir muy mucho en lo que se juega alineando a Modric, porque es que la diferencia, aunque nos parezca muy grande, tampoco es tanta. Estamos a ocho puntos del Barça. Está claro que el Barça no nos va alcanzando ni de lejos, y más si mirando el calendario que tiene el Barça, ¿no? Que tiene todas las salidas difíciles del campeonato, las tiene que hacer ahora. Tiene que ir a Bernabéu, al Manzanares, al campo de Girona, al campo de Bilbao, al campo de La Real, en fin, lo tiene jodido. Pero, pero, coño, o sea, es imposible que nos vaya a alcanzar el Barcelona. Pero no hay por qué darle aire al contrario, ¿no? Yo creo que al contrario, cuando estás sin aire, lo que tienes que hacer es apretar a la planta. Bueno, en el caso de la defensa, solo rotó a Carvajal, porque se presentó en Vallecas, sin Rüdiger, sin Álava, sin Militao y sin Mendy. Sin los cuatro. O sea, que poco pudo rotar. En el centro del campo sí que tenía las funciones, venía de Champions, también tienes una ventaja en la liga, que como dices tú, no hay que darle aire, pero es cómoda, pensando que el Girona no va a poder mantener el ritmo de la primera vuelta, que el Barça, a pesar de que también tiene esas salidas, pues las sensaciones de juego de edad, pues son bastante pobres. Y venía de empoderar con el Granada de Casas. No, pero es que además, además ahora les viene la Champions, les viene los partidos cada tres, sábados, domingos y miércoles, o sábados y martes, y todo eso en una plantilla como la del Barça, además se va a notar, en una plantilla como la de la Atleti también. Bien, con lo cual además el Atleti tiene la Copa pendiente, el partido de Huelca, es decir, el Madrid lo tiene muy, 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 muy fácil. Lo tiene facilísimo. Es decir, yo me juego ahora mismo lo que sea que al Madrid no se le escapastaría, es imposible. Es imposible. Mientras estén viendo el programa nuestro, se estará disputando el Athletic Club de Bilbao, Girona, que me parece una salida complicadísima, porque ya ayer estaba dando la gente, por seguro, mucha gente, que se iba a poner a tres puntos el Girona y no visita precisamente el mejor campo para el Barça de la Vitoria. A lo mejor se pone a seis, es decir que, pero a lo mejor se pone a seis. Es más fácil que se ponga a seis que no a tres, pero de todas formas, aunque se pusiera a tres, tampoco hay que ponerse nervioso. Es decir, yo creo que el Girona usa el vértigo de verse arriba del todo. Y además es una plantilla muy corta, no es una plantilla amplia que te pueda permitir cubrir las bajas como le puede pasar a Madrid, a Barcelona o a Ardequi, ¿no? Es decir, son abajontadas. Entonces, cualquier baja y cualquier cosa, y ya a estas alturas de la temporada donde van reduciendo y van bajando las fuerzas y la aceleración, pues los van a anotar mucho más. Bueno, pues el próximo partido. Además les tienen que robar para que el Barça quede segundo y pueda jugar la Supercopa. Que nos reímos, pero si no piensas, no lo descartan. Si va el dinero, si va el Barça... No lo descartan de eso, lo que piensan. Si va el Girona, ¿eh? De un partido que no lleva el dinero... A favor, ¿eh? Hay gente que se lleva más dinero si va el Barça que si va el Girona. Se lo lleva la Federación, y Roures, y las televisiones, y su puta madre. Se lo llevan todos. Y Piqué, ¿no? Y Piqué. Bueno, pues Modric, ¿tú esperas que le den más partidos de aquí? No, yo espero que le den un homenaje. Yo espero que le den un homenaje al último partido de Liga, ¿verdad? O el último partido de Liga, cuando vuelvan de vuelta con la 15 en la mano, que le den todos los homenajes que quieran. Pero yo espero que no vuelva a jugar de titular nunca más. Nunca más. Es decir, no, no. Yo creo que ha demostrado que no puedo... Dicen, no, pues mira lo que ha dicho Ancelotti. ¿Qué queréis que diga Ancelotti en la rueda de prensa? ¿Qué queréis que diga Ancelotti de una leyenda del Madrid? No, está hecho una puta mierda. Bueno, el problema, el gran problema del Madrid, con el rayo vallecano, fue la velocidad del balón. La velocidad del desplazamiento del balón. Y esa velocidad la marcaba Modric. Es decir, y jugamos, pues como... Parecíamos un equipo, pues de esos que juegan bien, pero que presionemos un equipo de primera red, moviendo el balón. La velocidad del balón era ridícula. Es decir, tú cuando en el centro del campo mueves el balón tan lento, pues tú das tiempo a que se arme el contrario. Y luego, bueno, luego ya también no le vamos a echar todas las culpas a Modric. Había que ver cómo sacaba a Nacho el balón de atrás. O sea, edad de... Yo me desesperé, te juro. Absolutamente desesperante. Es decir, el Luni le tira el balón, él se lo tira a Luni, Luni se lo tira a él, él se lo tira comprometido a Achameni, Achameni lo tira más comprometido a Luka Bajer, Luka Bajer a Luni, Luni a Nacho, Nacho a Luni, y ni siquiera Modric asomaba, venía a buscar el balón. ¿Me entiendes? Es decir, hasta que no salió Cruz al campo, ese balón no salió nunca con fluidez. Y joder. El próximo partido contra el Sevilla, domingo a las nueve de la noche. Con muchas bajas. Con muchas bajas. Camavinga y Carvajal. Vuelve Rüdiger. Camavinga, Carvajal, Berlingan, Rüdiger y San Pedro. Es decir, ese partido hay que marcarlo en rojo porque va a ser un partido de cuidado. Otra vez, bueno, si está Rüdiger, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho Mendic. No, Rüdiger no creo que esté, no creo que lleve. No está previsto que lleve. Chomeny, Cruz, Valverde de doble pivote. Rodrigo, yo creo que Rüdiger no llega. Creo que Rüdiger no llega, creo. y con lo cual creo que el centro del campo va a ser un centro del campo un poquito también bastante cojo. Vamos a tener a Valverde, Cross y nadie más de los titulares habituales. Y Modric. es que si saca a Modric otra vez perdemos. Ceballos. Sacará a Ceballos y Ibrahim, supongo. Ardaguller, no. No, sacará a Abrahim y sacará adelante a Rodrigo y Vinicius. A José Lunó, que está en racha. ¿Tú crees que lo va a ¿Qué partidos tiene que jugar José? Y te digo, contra el Sevilla lo que te interesa es gente habilidosa porque ellos los centrales que tienen en Sevilla los puedes romper la cintura pero vamos, empezando por Sergio Ramos que está un poco el mejor central del mundo Sergio Ramos. El mejor central del mundo es Sergio Ramos. Sí, en sus tiempos. Bueno, que tampoco lo ha sido nunca pero bueno, aquí decían que lo era pues ya está pero era un buen central pero que no está en un momento pues está como Madrid ya, joder, es que está en sobrepasado por la deje para todos. El tiempo pasa para todos. Entonces, bueno, pues un futbolista no es eterno. Si no saliría cuando pelee. Bueno, pues dejamos aquí el tema Modric porque seguramente dé más que hablar de aquí a final de temporada porque yo no me creo que no vuelva a ser titular en algún momento. Yo espero que no, salvo un partido a lo mejor que tengas en casa que no se juega nada al contrario y que tú tienes la liga resuelta porque si no me parece un error pero vamos, de libro, de manual, de error, eso es tremendo. Hablando de José Lu viniendo Mbappé y Hendrik ¿va a comprar a José Lu por un millón y medio? Sí, yo creo que lo tendrán allí más que nada como premio al rendimiento que ha tenido este año. Es decir, a mí el rendimiento de José Lu me parece sobresaliente. Yo ni en el mejor de mis sueños pensaba que José Lu iba a dar a estas alturas iba a tener el rendimiento que está teniendo. Casi con los goles como Lewandowski. Claro, y eso que ha fallado. Un penalti, una poca de las cacadas, pero bueno. Dos penaltis ha fallado. Dos ha fallado ya. Sí, contra los Asuna y el del otro día contra el Girona. Eso es verdad. Bueno, pues terminamos la doble sesión de hoy y nos emplazamos en Políticamente Incorrecto el lunes que viene a las nueve de la noche para decir cosas políticamente incorrectas. Un abrazo cósmico a todos. Pablo, un abrazo. Un abrazo. Molto un abrazo. Un abrazo. Mucho. Help. Amén.